Hola gente, saluditos Saludos para todos los amigos Saben que ahora Se me ocurrió hacer Cocinar camotes Vamos a Cocinar los camotes A ver como queda Que ya se me están poniendo viejo ya Así que, seguimos grabando Vamos a cocinar Camotes señores Bueno amigos, como pueden ver Ya Ya partí los camotitos Los partí en dos Ahora falta echarle una lavadita Y echarle azúcar Y a ver como nos queda Voy a tratar de De cocinarlo En Como le dicen, a fuego lento Para que Con poca agua, para que no salga tan Con Mucha agua pues Pero si le voy a echar Tal vez que le haga la lucha De conseguir piloncillo Así están las cosas amigos Seguimos y ya que Este listo Les grabare Más Adelante Gracias Gracias Así que como ven gente Mira Está quedando bien Los camotes Los camotes No encontré Piloncillos Así que Le eché Le eché este azúcar que está aquí Azúcar morena Tienen ver Brown sugar Ha estado bueno Está ahí el grupo ya Voy a tener que llegarle porque Pero quiero que Se espese un poquito La Ahí también Así que Señores Comenten O le falta la canelita Para que quede el cielo Y un poquito de leche Que barba Así que ahí estamos amigos Estamos con los camotes Saluditos No se si se acuerdan que A tres estamos haciendo Les dije que iba a grabar O Voy a echar leche aquí Al camote Aquí tenemos camote todavía Y acá se me lo cabo Pero se me ocurrió Se me olvidó Y Tengo que hacerles el video Ustedes pueden ver Esta Alcanzan a ver El juguito que tiene Es pura miel Digamos Es pura miel Ustedes saben Tiene la cascarita Roquito Quiero mandar saludos A una amiga Que vive en Loga Que se llama Este Blanca Morales No, no Blanca Morelos Esta amiga Le gustan mucho Los Mira Lo pueden ver Está bueno Esto a mi amiga Le gustaba hacer Pero Del camote Morado Lo que que valor está bien bueno camote bien bueno pido disculpas por el desmadre que hay aquí pero aquí si está bueno esto estos camotes tienen la cáscara un poquito grueso he comido otros que si tienen la cáscara más delgadita pero las moradas tienen otro sabor no no más no no más quien de ustedes les gusta el camote el lato está bueno wow ustedes pueden ver la el fondo de la olla se quemó un día se quemó se me quemó el agua y valió madre todo así están las cosas amigos saluditos para toda la gente que se toman la molestia de verlo el video yo no lo edito es nomás grabar y subirlo todos todos se quemó un ustedes es es pues el lujo es para miel si ustedes me vieron también gordito tanto tragar camote camote con leche se oye se oye se oye mal no para los mal pensados pero es la verdad así que disculpen como quito la cascadita pero yo de otro modo tengo la cámara en la mano así que disculpen la está bueno esto así que con un poquito de con lechita bueno pues amigos me despido muchas gracias por ver el video saluditos ahí dejó un comentario seguro que más adelante pasaré a ver sus videos gracias hasta pronto y y